Bienvenidos a Casa de la Artesanía Yasurima. Estamos manejando la madera, las figuras que están hechas de resina, figuras aztecas, figuras de judas, podemos hacer que son los molcajetrojas. Si gustan pasar a visitarlos, conocido aquí como La Loma, visita Huasca de Ocampo y Casa de la Artesanía Yasurima. Publicidad auspiciada por el Gobierno de Hidalgo. Primero el Pueblo. El Pueblo.